¡Jajajaja! 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 De junta a la madrugada se va la vida El bailarín de la noche con santiaguayana y la bailarín El bailarín de la noche con santiaguayana y la bailarín Y Gröning en la noche con santiaguayana y la bailarín Y con una chacarilet se beza en el alma, no tiene mujer Y con una chacarileta se besa en el alma, no tiene mujer ¿Será que chucaro siempre? No es siempre chucarín, dentro de una mujer, la pata y el mar y hasta sea el acuadín, que no le da una mujer en la costa del maíz y la acuadín. No es siempre chucarín, dentro de una mujer, la pata y el mar y hasta sea el acuadín. No es siempre chucarín, dentro de una mujer, la pata y el mar y hasta sea el acuadín. No es siempre chucarín, dentro de una mujer, la pata y el mar y hasta sea el acuadín. No es siempre chucarín, dentro de una mujer, la pata y el mar y hasta sea el acuadín. Las lápimas bajo el puerto, porque no me han resorado Mi cabalito a pedir, ¿y no ustedes? ¡Oh, mire, charoto! ¡Bárbate, no me han ni pensado! ¡Caballo, que no me nota la derecha! ¡Ay, lisa, vela! ¡Ay, lisa, que no hace noche, se alumbra el color de los cielos! ¡Soy girente de la noche, vuelve a los portos y alana! ¡Al goleco de mi pierna, con pobre de mi cara! ¡Soy girente de la noche, algún día estará! ¡Soy girente de la noche, quiero brindar! ¡Rico, abanico, querido! ¡Y en la noche, el cielo! ¡Aún y me echamos los muertos, no van a nunca alcanzar! ¡Bien! ¡Alguien aplauso!